Este jueves 9 de noviembre será la audiencia de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Ministerio Público, que ya fue suspendida una vez. Deben conocerse las delaciones premiadas del caso Odebrecht. Queremos los nombres de todos los corruptos, de todos los gobiernos. Asiste con el pueblo humilde, honesto y trabajador, el jueves 9 de noviembre a las 10 de la mañana, a la Corte Suprema de Justicia. Invitan Zuntrax y Frenadeso.